¡No! ¿Quién fue el chupapinja? ¿Quién fue el chupapinja? ¿Amor? ¿Viste vos? ¡Tomaos! ¡La concha de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Yo también! Hola, ¿cómo andan? Acá lejo los mejores momentos de octubre para que lo puedan mirar. Recuerden que estoy haciendo un stream de un año y vamos 25 días y me pueden seguir en Twitch y en todas las redes sociales. Así que disfruten el video. ¿Qué hago? Sigo derecho, boludo. Sigo derecho. Sigo derecho. Sigo derecho. Corré. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Qué hace la concha de tu madre! ¡Toma, loco! ¡Kiricacho! ¡Burro! ¿Qué dijo? ¿Pero por qué no te preocupás por jugar, boludo? ¡Hala! ¡Fue el partido! ¡Nada, de verdad! ¡Ay, hay algo! ¡La concha de tu madre, boludo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, ni chan! ¡Corazoncito de no sé qué! No estés triste, te mando un corazón. Corazón no sé qué. ¡Uh! ¡Oh, ni chan! Buenos Aires, ¿querés ver el perrito? Vení, boludo. ¡Vení! ¡Acá está el perrito! ¡Mirá lo que es este perrito! ¡Ay! ¡Estás pesado, boludo! ¡Ah! ¡No! ¡No me ataques! ¡Ah! ¡Jutish! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, me está atacando! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, me mordé fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, porro! Vamos con Demon y vamos a buscar cosas de médico. Y yo quiero un cartucho de cocina. ¡Vamos, tú, Ben! ¡Me enojé! Me hace enojar, boludo. Me hace enojar, boludo. Es que me hace enojar. Es que me hace enojar, boludo. Si la novia del pibe me dice, ¡Burro! 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 Así de afuera. ¿No te dan ganas de una buena piña en medio de la cara? Porque me chupa un juego que te griten. Si a vos no te afecta. Sí, a mí me afecta. Y bueno, si te afecta, la voy y la acabo trompada. No, 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 no. Mirá esto. ¿Qué tengo que hacer? ¡Jelby, la concha de tu madre, boludo! ¿Qué te pasa? Ah, no, le pegué una paliza, boludo. Sí, me cagué todo, boludo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, bien, bien, bien. Vena. Bueno, Tommy. Lo tengo yo, CT. ¡Bio, este es mío! ¡Pack! ¡Chupame la verga, pendejo de ocho años! Que estás en tu casa y te están haciendo la chocolatada, pendejo pelotudo. De medio. Yo solo dije. Cuidado, despi... Espera, voy a plantar, eh. ¡Eh, hay uno cerca! ¡Uy, no, este soy un desastre! El de los toros. Sonríe, no se plantea. ¿De verdad? Escuchame, formatea y comprate unas manos de paso, burro. Me derrito. Me derrito. Se dice la comida. Si me preguntan, no, no estoy segura de estar de novia con este hombre. ¡Basta! Corta. ¡No, no, no! ¿Cómo vas a saltar ahí, boludo? Es que no me para de matar, boludo. No me para de matar. Voy a ir corriendo para adelante y lo voy a poner. ¡No! ¡Qué! ¡Ja, ja, 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 ja! No me dais un idioma que no sabes. No, es un falo portugués, man. Es un falo muy portugués. Claro, a ver. Hay gente que adopta perros y los caga trompadas. ¡Manos hacia arriba! ¡Manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Uh, uh, uh! El tiranosaurio Rex que nada, que era lancha. ¿Por qué se movía de esa manera? No es lo mismo. Aparte de pasar de estar a dos cuadras a estar a cinco kilómetros es medio un dolor de pija. ¿Te escucharon eso? ¡Boca la concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, demon! ¡La concha de tu madre! Tanto que cuanto más lejos estés, mejor, rateros. Confié en vosotros ni soñamos mentirosos asquerosos. Son la escoria más baja de la sociedad. No conocés la palabra confiar, ladrones. Por supuesto que confío en vosotros. Muy bien. Empecemos. Hijo de puta, cagón. ¡Hijo de puta, cagón! ¡Déjale morderme la mano! ¡Ay, hijo de puta! ¡Dejá de morderme! ¡Ay! Sí, pues, me quiere jugar y me muerde en serio. ¿Pero es que es cachorro? Claro, en cuatro meses, boludo. ¡Ah! ¡Baldito, boludo! ¿No sabés? Con la comida se desespera, chabón. No sabés lo que es. No me dejas... ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¿Vos te parece que un chabón juega ahí? ¡Uy! ¡No, Kevin! ¿Ves? Voy a poner... ¿Ves? Wombo Combos 23... Hace cuatro días. ¿Ves? Wombo Combos 23... ¡Uy, uy! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Ah, claro. No puse que es LOL. Claro. Ahora sí. Perdón. Que no sé dónde, mirá. Van a ver. Mirá, vení por acá. ¿Qué carajo? Vení, le hacemos la fiestita a José. Vení, vení. No, vení. Contra la esquina. Pónganlo contra la esquina. Ahí está. No, no, eh. Por ahí sacó el lágrido. Por ahí está la esquina, te vi yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya perdí, boludo. Acabo de entrar y ya perdí. Puta para vos, puta para vos, puta para vos. Puta para vos, puta para vos. Irmán, oh. ¡Ah! Puta para vos, puta. Puta para vos, puta. Ah, yo me voy a lo Ali, boludo. Vení, vení, Kevin. Vení, vení. Vení, vení, Kevin. ¿Dónde vas? Vamos, Ali. Ya fue. Vení, vení. Uy. ¡Uy, ahí tiró uno! ¡Ahí uno! ¡Ahí uno, ahí uno! ¡Córrelo, córrelo, córrelo! Toma, hijo de p***. Che, escuché algo. Acá, ah, no. Sí, sí, acá. Ok, ahí tiró. ¿Quién ir por dentro? ¡Uy, le pegué! ¡Le pegué con el...! ¡Oh! ¡Se la pegué! ¿Me llegan a sentar? ¿Te imaginas que me metan un single? ¿Quité o uno? ¡Se la pegué! ¡Soltado! ¡Soltado! ¡La pata! ¡Muy bien! ¿La pata se vio? ¿Se vio? ¡Ahí lo vi! ¡Sí! ¡La pata! ¡Muy bien! ¡Mi gorda! ¡Por el destino! ¡Soltamos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Podés seguir usando el paracaídas? ¡Sí, siempre! ¿Con cuál lo abrís? ¡Ay, la concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡Y eso! ¿De qué va a volver a pasar? Va a volver a pasar nada más. La próxima viene de cosas más ligeritas o pues esto. ¡Eh, pedazo de puta! ¡Sí, parroquia! ¿Con quién quiere hablar? Bueno, te pido una grande buzarella. Bueno, te mando enseguida al mecánico entonces. Dale. Decime la dirección. ¿Avenida Siempre Viva? ¿Sí? No, no tiene número. Es eso. ¿Avenida? ¿Qué número? ¿Y cómo voy a llegar entonces, señor? No sé. Hago una cosa. Me subo al helicóptero y voy para allá entonces. Dale, joya. Te hago señales de humo. Listo. Cuando vea, aterrizo directamente arriba en el techo. Dale, sí. Estoy con el culo para arriba. Bueno, listo. Caigo de ojete también. Dale, joya. Listo. Bueno, gracias por las facturas. No, por favor. Un placer la radio. Muy buena la cosa. Y así. Dale. Un beso. Que andes mal. Chau, chau. Estaba comentando el Pantera sobre tu canal y por aquí me paso el Pantera. A ver, ¿me pasás el link? No. Mirá cómo caí como un pelotudo. No. No. Estaba súper resfriado ese día. ¿Se escucha? ¿Cómo respiro? Escuchen. Return to the front line. You lose, your fight is over. Tom, me paré un poco, bro. Parece que estoy limpiando un vidrio. Tomate una cerveza. Toma la licorería. Vamos. No me tomo una. Esa. Eh. Otra más. Eh. Eh. Bueno, venga, venga, venga. Eh, derrimo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, venga. No. Una foto con el zombie. No sé fútbol. Hola, me pú. ¿Qué te acudeado? A ver, a ver. Gracias, boludo. Muchísimas gracias. Gracias. Me viene muy bien, boludo. Gracias, gracias. Ay, es un talado más puro Como mi corazón, que alegría, que alegría ¡Horribe! ¡Ah, horribe! ¡Oh, lo miró! Está al lado mío, boludo ¡Ay, la puta que te parió! ¡Ay, lo que estoy preparando! ¡Adiós! Estos asesinos se cagan a piña con los canguros, ¿no? ¡Pará, para! Yo creo que a un canguro le puedo Cosas que decís después de una cerveza Yo creo que a un canguro le puedo ¡Para un calador! ¡Ah, Dios! ¡Eh, tattoos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ah, Dios!